Segundo día de actividad en la Eurocopa y para nada defraudaron los enfrentamientos. Vamos a los resultados. Bienvenido a Force. En el segundo día de actividad de la Eurocopa 2024 en Alemania, la selección de Suiza sorprendió 3-1 Ubría. España goleó 3-0 a Croacia con goles de Álvaro Morata, Fabián Ruiz y Dani Carvajal, donde el joven atacante español y canterano de Barcelona, la Minyemal, se convirtió en el futbolista más joven en disputar una Eurocopa con 16 años, 11 meses y 2 días. Vaya futuro le espera este crack. El último encuentro en la jornada de este sábado de la Eurocopa 2024 fue entre Italia y Alemania, donde tras un vergonzoso error de Di Marco, en los primeros segundos del partido le costó un gol en contra a los italianos. Sin embargo, la zurra dio vuelta el marcador para vencer 2-1 con goles de Alessandro Bastoni y Micolo Varela. Quédate atento aquí en Force que encontrará la información más relevante de la Eurocopa. Recuerda suscribirte a Force y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos mañana para más información con lo más destacado del ámbito deportivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!